Estamos dentro Iniciando el proceso de infección Siente el dolor agudo, la inflamación Se acabó el verano, vuelve el otoño Y es así, dame a mí en mí, Dios destrozo Lanzo mi moco, cae como un no-boost Me cago en el opus, en tu polo y en tu cruz Aullando un blues como un canis glupus R.A.P. Clarify me, I'm still focused Draining my mind like haciendo su focus Bye bye, macusus, matu Escucho igual al Zatu, te acorda tu goita tú Que voy sin tatus, es mi estatus Microbio está en el panorama No va, no va, no por pan, no por fama Es por todo y por nada Por encontrar algo a lo que tenerle ganas Cuando salgo de la cama sin pijama Sin zumo de naranja y sin tostadas Sin pijadas, jóvenes pobres con rabia La mente en llamas, mientras saca Cada tramo del camino es un trama Ellos pillan sobres, hacen trampas, siempre traman Noche tras noche algún cubata se derrama Sin hacer un drama, mientras bailan drama en bas Yo voy al tema nomeando por las ramas Y la sociedad colapsa, los problemas van a más Crisis del capital, crisis capital Capitán, vamos mal This is a bad plan, es un mal plan De su presunción de inocencia ni hablar Todo el mundo le conoce Es un secreto a voces ¿Quién es el que tendría que pagar? Pero aún no se sabe quién pagará Suele pasar, puedes mirar a otro lado Ella gritaba mientras tomaban café Y ella en el suelo Mientras ella en el mundo o el país Y se retaban en duelos intelectuales Ella se desangró allí Mientras bebían café Y hablaban gesticulando Del Barça y del Madrid, jambo De repente derreten en rutina Mi retina derritió Sé mejor me voy al campo A seguir fumando Hasta que me dé un blanco A cagarme en el banco El nuevo Franco Me cago en el rap Vemos de raperos Del lago de los cisnes Y en el business Por la música libre Fact existen Aún persisten Auténticos MCs Y en el verbal fitness Seguimos firmes Rendirse no es concebible Y si uno no se rinde Es invencible Imbéciles hay miles Habrá que disparar Los misiles verbales Vertales Verdades vertidas en ti Tiene que dolerte En fin Fin de línea Vuelve a preguntarme ¿Por qué me llaman microbios Si te saco una cabeza? Yo me volvería a reír Y a preguntarme ¿Cómo es que vosotros Nos sentís? Como un puto Paramecio En la misión De su vida Como la última bacteria Sobre materia Podrida Como sal en la herida Doloroso Como sal en la herida Para todos Esos dedos En la llaga Esas piernas Encima Esos pelos En el ojo Esos palos En la rueda Como sal en carne Viva Doloroso Como la última rima Que te llega De mi parte Porque no he sabido Amarte Ni arreglar mi vida No he sabido Ser constante Tres lágrimas De sangre 2013 Con azul Lemon En la herida En la herida Más vales oso Que mal ha complejado Mis neuras en reposo Piedras en tu tejado A veces me desgloso Y no sé por qué me he quejado A veces oso Coger más de lo que te he dejado A veces he prestado Mi pecho pa' experimentos Y acabado Lleno de cemento Rebosado Rebasado De metal pesado Llevasado Mi pasado En este posado Mal compensado Mal pensado Mal aprendido Descompensado Muy prensado Lo que estoy fumando Aquí sentado Muy sentido Lo que estoy hablando Ando blando Y mal herido Muy maltratado Muy maltratado He atado Le doy otro trago Si nos hacemos un río Lo que fuimos Lo que fuimos fue la polla Las mejores promesas Las incumpliste Sigo acallando voces Amurallé por ti paisajes Fresas salvajes En más de doscientas noches Que te jodan Que llueva en tu boda La gente cambia o empeora Y desde luego Por tu parte Falto feedback Aparte que hoy me parte Verte darle amor a otros Y llorándome a la vez ¿Eh? ¿Cómo se explica? No entiendo nada Y me da igual Por norma Te hacen la cobra O quieren cobrar Sé que no tengo Ni un solo reducto de paz Me dejaste ciego Con un flash Y yo detrás Huyendo Valorando De forma distinta el tiempo Sabiendo que ser libre No ser insensible Para nada Parábolas De las mañanas Que perdiste Para volar Deja el paraguas Esto no es un cuento Disney Deja que llueva Mi vida sigue encharcada Y pide a Oz un corazón Yo Mujer de hojalata Nadie me cita la razón Me echaste de tu vida Paso de ti viva Será mejor Y lo dejo a ella Y lo dejo Vive con eso Vive sabiendo Que te ofrece la luna Pero Dame seco al sol Solo espero que recibas Todo aquello que merezcas Todo aquello que mereces Las mejores promesas Las incutimos Cuando acabamos Nos hacemos un río Llinamos nuestro pecho A la ciencia La herida La pérdida La ciencia Las mejores promesas Las incutimos 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 Música libre de corazón Amor de gran calibre Antes me bajaba mogollón de discos Ahora tiro de Youtube como tú ves No es como un contrato, no se restinde La música es un bien de primera necesidad Que se lo expliquen bien a Cindy Que no se piquen los que venden sus canciones Porque es simple, música siempre Hasta en la sopa Ese temazo hace que alce la copa y que brinde Y bebi, bebi hasta beberme el finde Y fumé, fumé hasta perder el grinde Escuchando extremos como a los 15 Con la piel de gallina como entonces A los 15 y a los 14 Ya en el cole Yo escribía rock and rolls Montones de canciones La música se lleva dentro, ¿sabes? Hay gente que lo tiene Hay gente que quiere escucharles Lo guardas en tus sienes Como Charles, Bombo y Caja A veces las voces me dicen que lo haga Mi mente indaga Entre palabras que rimen y se encajan Os hago a todos cómplices del crimen Hoy sostengo el boli como un pincel Quieres que os pinte Sobre el sample o sobre el sinte Quiero que lo sientas El artista ni escarmienta ni se rinde En el micro desde el 2003 Sin fe y sin simpatía por la Renfe Entretende rehén de mil trenes de Barna al Maresme Salvado por la música en los cascos O en la radio del coche en los atascos Salgo de currar, puteado y emputecido Con náuseas del asco Y tengo que pincharme ese temazo Porque no le doy al jaco Mamoncín no puede entenderlo En fin, que le den por saco Música libre cuando el amor peligre Haz que empiece el bombo y que la caja lo secunde Se vive, se comparte, se difunde Es para que el barrio vibre La música es amor de gran calibre Música libre cuando el amor peligre Haz que empiece el bombo y que la caja lo secunde Se vive, se comparte, se difunde Es para que el barrio vibre La música es amor de gran calibre Música libre para barrios pobres Puede que el timbre del acorde les transporte, les recuerde, les evoque Al amor más humilde Y haga que vibren cuando sus almas toque ¿Esto no te parece importante o qué? La música es amor, el amor no debe pagarse Y yo claro que quiero mi parné Pero por la mano de obra el sentimiento va aparte Soy músico por amor al arte Me busco la vida porque intento dedicarme Pero no voy a negarte el acceso si no tienen a que darme Obvio que soy de izquierdas, hombre Conocen mi nombre Y Claudio Cuido más el ocio que el negocio Tengo una familia, no tres socios No quiero sentirme sucio Si de lo que hago en el estudio Depende mi amor propio Otro episodio Yo nunca he pagado por bases ni mierdas del rollo Esto es un deporte, creo yo Si tú te curras letras buenas, buenas bases llegan Las de Laz y Lemon No veas si pegan, colega Yo quiero una banda como lo sean De momento en Barna saben Se rapea como sea A capela se frasea Pasea otra fase O piafea Flipando ya, flipándome la música 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 libre cuando el amor peligre Haz que empiece el bombo y que la caja lo secunde Se vive, se comparte, se difunde Es para que el barrio vibre La música es amor de gran calibre Música libre cuando el amor peligre Haz que empiece el bombo y que la caja lo secunde Se vive, se comparte, se difunde Es para que el barrio vibre La música es amor de gran calibre Vibre, es para que vibre Para que vibre Para que vibre Es para que vibre Para que vibre Para que vibre Para que vibre Bueno, esto que vais a escuchar Es un tema del nuevo proyecto de Handro En el cual nos hemos juntado muchos MCs Para rapear Y esto es una intro que han hecho Y yo salgo con ellos también Y nos hemos juntado todos Eh, eh José Ya ves Que el hombre es El único animal Que vuelve a tropezar En el mismo lugar Mil veces Yo tengo mis directrices Hay quien dice ser feliz En este mundo de actores y actrices Escondiendo cicatrices Te traje mierda para que te mentalices Que por mucho que empatices Estás solo un mister triste Búscate el amante Que en un plis Con un triste conquiste Es lo importante Los demás No existe No te compliques Pide bistec Los entrecots son para snob Que visten vintage Y se ríen los chistes Mientras se reparten el pastel Tú no tienes ni una pizca Y ellos tienen a granel No te enfrentes al cártel El auténtico gángster No quebranta la ley La adicta a ella Si jamás pisa la cárcel Maldito cáncer Lo llaman mundo libre Pero hay esclavos De un amo y señor indiscutible Don dinero Amigo del banquero El militar El obispo Y el presidente Pero no de la gente Corriente y currante El insecto es el votante A cargo electo No cualquiera puede presentarse Esa es la realidad Que este sea el mejor De los mundos posibles Me parece increíble Es decir No me lo creo que va Solo hay que mirar El barrio La ciudad Y ver como está el patio Hace falta un cambio De mentalidad Hoy la humanidad Pasa revalida Unicaridad Y solidaridad Y unidad Solidad Te falta Ya está Yo tengo mis directrices Y ya está Es pa' que te mentalices Que es rap Va a esconder las cicatrices De esta herida Si no hay salida Yo tengo mis directrices Mis tratos Quita Estás molestando Mis cicatrices Mis cambios de horarios Mi día es la noche Y no lo contrario Si no lo busques fuera Te lo estamos dando aquí Microbio tiene mucho que decir Poco que juzgar Tiempo que matar Nos pusimos a escribir Las horas pasan Pero no pa' mi Las tablas que impongo En el mic La fe que perdí Escritor nocturno Eterno invierno El frío El miedo Por mi Muérete perro Si no hablas claro Puedes volver Por donde viniste Y meterte en mi amistad Por donde más te guste Soy un puto lastre No te creas Tengo aguante Al hipócrita pronto lo aparto Mi cara cuando quieras Aquí está No te soporto Un beef al mundo Y a su crisis Necesario Como yo Aquí no es ego de MC Comiendo tripas En tu estómago Baby Redacto bizarres con hardcore Me sale perfecto Cuando lo pongo en alto Ya no miro atrás Ya no te sacio Solo mi tumba me está esperando El camino que elegí es este No creo en la suerte Solo yo Y hasta Yo tengo mis directrices Y ya está Es pa' que te mentalices Que es rap Pa' esconder las cicatrices De esta herida Si no hay salida Yo tengo mis directrices Si no de que cerré yo cicatrices Como lo hice Pa' mirar al horizonte Y palpar mis raíces De la falta de cari De carisma Pasé por el cinismo Y la apatía Y me decían No estoy cómodo Con ese rol tuyo Tú no eres así Yo soy mi familia Visca gracia Visca plans Pután Desde kanji Mónada a cadida Honrando con el esteje Y el jandro Médula y modo de vida Rap Salí de la puta andogamia Respeto sempiterno Al género No a la ignorancia Trato de sagrado El hueco Entre caja y caja Ruño ideas Las compongo Y pongo ritmo Entre palabras Poeta Si Tú que miras a la luna Mira al pueblo Escríbele como a Tahualpa Escupe versos Como esputos Cagarrados al pecho Dichoso Gorgoreas en la garganta Y te recreas Con el moco denso Por eso de haberlo sacado De dentro Y contento de tenerlo fuera Manipula su sustancia Escupe tu ego Obsérvalo Limpia tu alma No dejes locuras A tu alcance Hoy para mañana Jamás Cierres la puerta Nuevas etapas Que el agua estancada Es agua putrefacta Fuck the system Me inclino ante tres grandes sensis Y ante quien lo hace posible Quien hay fuera Lucha y resiste Y ya está Yo tengo mis directrices Y ya está Es pa' que te mentalices Tierra Pa' esconder las cicatrices De esta herida Si no hay salida Yo tengo mis directrices Partiendo de la base De que son fugaces Los tiempos felices Yo camino entre matices Dudas y contrastes Ese es mi peaje Pero sé cómo cobrármelo A favor tengo mi código legítimo Yo voy a darlo todo A mí me enseñaron a construirlo desde abajo Valorar la siembra ha sido siempre Cosa de sabios Y yo tengo claro que necesito más labios Eh, eh, el desánimo intoxica Aléjate de mí cuando tenga un mal día Ahora es el momento de tomar las decisiones Valorar las opciones para subir a los árboles Yo tengo mi ritual, amor residual Entre madera y metal y tu sonrisa vertical Venía pensando que todo es temporal En la zona industrial nos ganamos el jornal y tal Tengo una visión muy peculiar de algunas cosas Todo tiene un límite, estiran la cuerda floja y se arrojan El perdonar es una acción lógica No olvidar los valores para no perder la ética Yo ya abrí la puerta Espere la respuesta El que da no presta Y el que recibe no protesta El que apuesta Por eso lo hace con las consecuencias E intenta llevarlo siempre de la mejor manera Y ya está Yo tengo mis directrices Y ya está Es pa' que te mentalices Que rap Va a esconder las cicatrices de esta herida Tengo una vida medida Y tengo mis directrices Un rayable diamond Sudor frío y kill time en la herida Blaster money con boquino en carne viva Yo tengo mis directrices, mi movida Seguimos un año otra vez Amando 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 Sabiendo que terminarás Llorando 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 Oh, yes Fucking great Oh No, no, no No, 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 no Era mi amor el que mentía Segundos después ya me arrepentía De veras, tengo todo el tiempo que tú quieras Y una cerveza fría Y así hasta que la vida no sonría No te quedas, noto que vas cabizbajo en luna llena No pasa nada, ya somos dos Despega, que la tristeza no nos pega Sé que estoy más guapo con una sonrisa en los labios Que con un cigarro agrio Y la cara de cuando rabio A vivir que son dos días, cago en Dios Mi vida es como ese día que no llega Es como meter el dedo en la llaga Es como meter la mano entera debajo de tus bragas Hoy como quieres que te lo haga Yo no sé hacértelo, mi ego y yo Somos dos, miéntenos Necesitamos que nos quieran Es como ese juego al que se juega Dos lenguas se conjugan Congela ese momento fugaz Echo de menos es un hecho Aunque de menos provecho Que el hecho de que lo echo está hecho Y que el despecho Me siento aquí en el pecho Va a calmarse en cuanto ponga Por no y vea un par de pechos Por no sentirme satisfecho Y tener vacío el lecho Va a ser duro ser tu amigo Lo sospecho De ti no me queda ni un mechón No hay derecho Y ahora me siento como un malhechor al acecho Me choca verte tan así Roteada de gente Yo que vi tu desnudez Tu mente inteligente Yo que solo fui un desliz Nada interesante Una más Para desahogarme Broken potatoes Take me in your arms Before you take your love away Tómame en tus brazos Antes de llevarte Tu amor a otra parte Deja que comparta mis rayadas con Dynacars Sobre esta balada de jazz Y tómame en tus brazos una noche más Antes de llevarte Mi amor a otra parte Al menos déjame decirte Que yo te hablo del sentimiento Cuando te digo que estoy bien sin ti miento No tengo estilo No tengo estilo pero tengo entrenamiento Sé bien lo que digo porque digo lo que siento Y esto es lo mío No tengo estilo pero acepto el desafío Deshacer el lío Siempre que sonríe mi aura ruge Siempre que la veo llorar cruje Tengo una pesadilla en la que sale Freddy Krueger Transformado en la mujer a la que nunca seduje Yo por dentro solo era un crío Por fuera un tío cualquiera Con la vida hecha un lío sin nada en la cartera Un conejito con ojitos de pantera La noche entera pensando en quien pudiera No espero un flechazo más mi lista de rechazos Está al tope ya me toca Bajaré el listón con otra copa No hay quien la comprenda en busca del amor Acaba siempre con prendas que joder son lo peor Ya no salgo de mi estupor Al ver con que poco pudor Esas favas pavonean su sudor Pero claro siempre hay una diferente Del resto en cuerpo y mente O al menos eso dice el rumor Dicen que no la ves pero está enfrente Es trazada de gente Y si la encuentras te cambia el humor Yo un día la encontré y seguí su pasadizo Su calor era un hechizo y su olor me hipnotizó No sé que me hizo pero me infantilizó Y ahora solo si me mira me tranquilizo Pero un mal día cogió mi corazón hecho ceniza Así se fabricó una tiza Y un smile con un abrazo digno en piedra caliza Y nos quedamos yo en mi campo de hortalizas Calabazas que la vida me dio Es este miedo innecesario el que me paraliza Es este terror el que me pega la paliza Mi boca no vocaliza, mi radar no localiza La señal, un sueño que soñar me estabiliza Pero me tengo que despertar Oye el portazo, la vi salir por el portal Hice pedazos sus fotos Tendré que soportar los bajones Y las canciones de corazones rotos Pro que en potatoes Nadie es perfecto Yo siempre como siempre Yo siempre como siempre Estaba loco pero estaba contigo Ahora tengo el corazón roto y partido A la patata hay que saber ganarle todos los pleitos Estas por los broken potatoes Estaba oscuro y lo veía tan claro Lo tenía crudo y acabé muy quemado Hoy le he sorrido al tipo del espejo mientras me ha feito Estas por los broken potatoes Estas pa'l estilil, pa'l neidos Pa'l lonely, pa'l didac Pa'l uri, pa'l llerar, pa'l crónic Pa'l guillón, pa'l pri, pa'l chino Pa'los blancs bután Pa' toda la peña del masnow Y todo el que aguante mis bajones Y pa' todos esos corazones rotos Y esos broken potatoes que habrá por ahí Ha 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 Before we part Let me thrill again To your grace yesterday Let me fail again Aún no me conoces, cómete mi estoque Pa' evitar el moco, los cojones no me toques Quita el rap mediocre, no es un karaoke Tú vete a hacer timba, se te da mejor el poke Lo peor del Hold'em es que no se usan los jokers Y que no me va tanto el dinero, yo no soy un broker Yo no soy un bloque, vivo en otro enfoque Yo si me quito el sombrero, tú no te equivoques Incluyo a las voces, ací lemon en el resto de lo que oyes por los altavoces O te mata el choque, o la onda que provoque Y como que por qué, al cornoque, porque eres un bodoque Come enorme, collejón de sopeto en el torpe Del bofetón de golpe, el hombre tonque, dos deforme el pobre Corre, fores, corre, no te enojes, rompe moldes porque los relojes O te cogen, joven o te joden, ¿ok? La puta ley para cerrar, mantén tu mente alerta No competirás a nuestra oferta con neuronas muertas No sabes hacerlo, despierta y tienes la puerta No sabes reconocerlo, esta mierda es cierta Apunta, dispara, acierta Las cosas claras, yo voy a ganar, si no, no empiezo una reyerta Tú eres hantidanti, yo soy un heltar celta Y esto es amor a hip hop en tiempos de revuelta Vuelta y vuelta, merienda resuelta Me gusta poco, echo el toyaco para su ingesta Y es que voy a saco, voy a gas, voy a hopo Yo cuando te ataco te hago plas, luego Pon, pon, pon Remedios para el sopor, copón Tropo, cloro, formo en blocks Promos que son popo Yo por lo pronto lo pongo, bro Te lo mando por Dropbox pa' muestra un botón, bro Y no salen de su asombro Me dicen, y me encojo de hombros Otra canción de combos, hoy pude con vos Me piden una rima y doy dos Yo los entierro bajo escombros Si fallas a un amigo ni te nombro Si vienes de enemigo con el micro te desmiembró Recoges lo que siembras Y a ti se te ha podrido la cosecha Por lo del karma y por las cosas mal hechas Escucha, el loop del loop del loop que en bucle surge Con cuerpo de mujer que cuando gime rugir unge Lo saco de dentro como magma Como lo hacen su irras, el masius y la magna Quema como plasma Haz mal los cálculos y malmas Jugo cítrico, concentrado al límite Siendo autocrítico Yo que han acertado los que han concertado Un concierto con mi banda y tu rap se me repite Me sienta mal Si quieres buena mierda deja que te invite yo chaval Ya verás que flipes como gripe Para el carcamal, el que me complice acaba mal Soy la mala mar que te lleva a pique Así que si quieres jugar, no salpiques o serás al piste Para el calamar gigante el kraken Creíste que te ibas a librar y tal Y no te arrepentiste Ahora llora si quieres llorar y dime si te sirve Sé analítico, busca una similitud entre lo que quieres tú y lo que ofrece el típico Rap monolítico, hacen falta más exploradores del espíritu y no tanto crítico Yo soy un rapero con un sonido bien solido y de todos he sabido que mi flow es como líquido El insólito híbrido de mi líbido lírico Y el onírico limbo que con cariño fornico da inspiración A ella dedico cada oración Soy un creyente convencido y predico por vocación Las batallas se las dejo Al que busque éxito rápido De niño o chico Yo si un día subo a de ser limpio Que ganar con comodín no es digno Tu rap es diarrea de resaca de domingo Mi disco es como bingo Y alzo el meteoro yo os extingo Estoy al loro y al facto distingo No te has enterado y han dado un salto evolutivo brutal Adaptándose a un entorno altamente letal Es el elemento vital del alegato verbal De un colega legal, leal, real Contra la métrica tísica Todo lo que digas en la pista No valdrá de nada sin la mítica pílida lírica Otra vez al son de la conquista Victoria empírica, cíndica, dedicatoria quizá Dulce Lupe del Lupe en bucle surge Con cuerpo de mujer y rugirurge Sacarlo de dentro como magma Como Zuit, la Servasius, la Magna y los lágrimas Los transbutar Dulce Lupe del Lupe en bucle surge Con cuerpo de mujer y rugirurge Sacarlo de dentro como magma Como Zuit, La Servasius, la Magna y los lágrimas Los transbutar Dulce Lupe del Lupe en bucle surge Con cuerpo de mujer y rugirurge Sacarlo de dentro como magma Como Zuit, La Servasius, la Magna y los lágrimas Los transbutar Los transbutar Pelo cítrico concentrado al límite Los transbutar Creo que han acertado Los que han concertado un concierto con mi banda ¡Ostias, pután! ¡Ostias, pután! La realidad con la que un ciego le embraile Yo leo en mis dedos un acero indomable Y en tus ojos un alma cobarde Incapaz del contraataque Cuando le alcance mi salvaje sable Un río carmes y baña el pasillo De cadáveres apilados, devorados Por mi filo y mi frenesia asesino Al final yo sigo vivo y ellos no Pero me mantengo frío De furia y autocontrol, habla el bushido Sigo, marcial como mi arte Tú eres un enemigo parcial porque te he dejado en partes Torbellino de cortes Coáculos de sangre Huele mal En los pasillos huele a muerte Técnica y concentración se acabó tu suerte Para enfrentarse a mí hay que ser rápido y fuerte Maestro del Kendo, Sensei en el Dojo Todos los demás caen en redondo pero no yo Una esquina doblo, anticipo mi mandoble En un combo doble y dos son los que doblego Doy muerte noble Para que viene de frente yo soy casi indoloro Casi indulgente pero el que huye Lo sufre lentamente Se dicen ser samuráis por sostener una espada y oler a saque Pero no pueden impedir que yo les mate Tiño su ropa de rojo, los dejo mancos y cojo luego los ojos y otros despojos Recojo del suelo como trofeo Y por palacio me paseo rematando a los agónicos que veo Y avanzo despacio hacia la sala del trono Y entonces saco un trapo que escondía en el kimono Y le saco brillo al filo de mi espada Para que deguste sangre real con la dentadura enjuagada Y cuando irrumpo en la sala de una patada en la puerta No queda nadie para dar la alarma Nadie pa' ponerse alerta Y solo un arma temblorosa me apunta Y un imbécil incapaz de soltar dos palabras juntas Si fuera honorable, él mismo acabaría esto Pero no le queda honor por supuesto y por mí perfecto Porque así tendré ocasión de perpetrar mi venganza final Y acabar con el reinado del mal De este señor feudal que se atrevió a llamar cobarde A su guerrero más leal por negarse a una masacre Hoy por fin tiene su baño de sangre Un año más tarde porque este ronín volvió para vengarse Y en el último instante trataba a lanzarse sobre mí Y lo ensarto con la furia de un noni No hay muerte digna para este gusano Que resbala por la espada hasta que topa con el cubremanos Entre estertores de dolor vomita sangre y se retuerce Mientras su conciencia al fin se duerme Una hora después avanzo por el camino A lo lejos detrás mío arden llamas un castillo Y los campesinos que me cruzo vitorean mi nombre Algunos hasta me hacen reverencias Todos me conocen cuando paso por sus tierras Y se sienten honrados por mi presencia Ignoro sus ofrendas Y sigo mi senda satisfecho Sabiendo que ya he hecho de mi espada una leyenda Esto es real cariño Esto es lo que aprendí a hacer yo Yo solo aprendí a hacer esto Pero no sé si estoy haciendo lo correcto Que yo querría seguir un camino recto Y estoy torcido la mayor parte del tiempo A veces pienso en que no te merezco Será por eso, por eso no te tengo Así que es esto lo que siente por dentro Un perdedor cuando ha perdido su talento Que estoy perdiendo y perdiendo hasta que me pierdo A veces creo que gano hasta que me encuentro Que aquellos con los que contaba ya no cuento A veces no me sale a cuenta hacer recuento Iremos al reencuentro del viento Y del bien común de los estamentos Del gueto, la paz y el respeto Resumo el texto, en lo tuyo no me meto Si quieres ir de gánster por el mundo Por mi parte me parece perfecto Que me arrepiento De haberme pasado la vida juzgando al resto Y quiero ser honesto, decirte lo que siento Tu vida no me importa, la mía me la invento Cansado del lamento Si me quejo fomento Mi propio malestar lo he comprobado con el tiempo Jodido aburrimiento Me aburro, no te miento Te juro que lo intento Pero no me concentro Y cuando se me acaben los argumentos Volveré a tirar resentimiento Que ya la rima ya le hice un monumento en su momento He lucho por el movimiento Y al final Despierto Que me hice experto A base de callos De acumular fallos y aciertos Y esto no es un puto experimento Es real cariño Yo solo aprendí a hacer esto Esto es lo que aprendí a hacer yo Es real cariño Yo solo aprendí a hacer esto Lo único que aprendí a hacer yo Es real cariño Yo solo aprendí a hacer esto Lo único que aprendí a hacer yo Hoy hago esto Sin saber si es lo mejor Que yo querría seguir el camino del sol Y la mitad del tiempo pienso en negro terror A veces pienso que no me merezco tu amor Será por eso que soy uno y no llego al dos Me siento como un torpe fracasado perdedor Ahora entiendo al que tiene en el alma un dolor Perdiendo y perdiendo hasta que al final me pierdo yo Se fueron sin hacer ruides sin decir adiós Contaba con algunos pero el cuento se acabó A veces me doy cuenta de eso y me cago en todo Me encantó El día que mi tema les gustó Yo creía que escribía para mí en mi habitación Pero no Y ahora no me meto con vos Si tú quieres ir de chungo no seré yo el que te saque de tu error Hoy os pido perdón por pasarme la vida soltando sermón Hoy quiero ser sincero Hablar de corazón a corazón El amor de mi vida soy yo Estuve triste y ninguna luz me alumbró Pero llorando en la penumbra lo que hice fue perder algún bro Y superado el shock no soporto el sopor Sacarme de paseo por favor Vamos a robarle unos minutos al reloj Porro, pon, pon, piropos, porros y ron Porro, pon, pero, pero, puro hip hop Por los barrios obreros y la revolución Con los pies en el suelo y la cabeza en el rock and roll Y a Zilemon en la producción Y no, no es un experimento doctor El real cariño, esto es lo que aprendí a hacer yo Yo solo aprendí a hacer esto El real cariño, esto es lo que aprendí a hacer yo Lo único que aprendí fue esto El real cariño, esto es lo que aprendí a hacer yo Esto es real cariño Dolor real, dolor físico Sé que tú también puedes sentirlo Y no sé si tiene sentido que les hable de mi mierda tal y como están las cosas Solo sé que escribir rimas me ayudaba cuando tú te ibas Eso es lo único que yo he aprendido Sé que no es mucho, pero al menos para mí tiene sentido Esto es lo que aprendí a hacer yo Yo solo aprendí a hacer esto En el 2-0-1-3 3-2-1-0 Susensasince Propaganda La memoria histórica es maleable La verdad es solo un punto de vista Esa revista sale rentable Porque han convertido la publicidad en noticia Es lamentable como tratan al pueblo Será imposible que este mundo cambie Mientras dejemos que los que siempre hablan sean los que hablen Ya sabemos quién les paga el sueldo Ya sabemos de la tele y la prensa Su sensacionalismo, su insentido deja tu mente indefensa Hemos consentido piensas Mientras Antena 3 te miente a través de la sexta Al rojo vivo es como está el proyectil Que merece introducido en el cerebro ese reptil Por mentir, por comerse una careta gentil Tratar al espectador como un imbécil dentro del redil Hace falta otra propuesta Que sea otro el que hable No, mejor lo mismo pero en una tablet La tecnología hace de linterna El espejismo de progreso está alumbrando esta caverna En el metro con heridas internas Como zombies con heridas eternas Condenados de por vida a esta mierda Tirar de la cadena y oír la cisterna Sé que consterna no poder hacer nada más Que nadar en esta ciénaga Propagando su propaganda Su planta en tu idea Hasta que tú montas tu trampa como un mueble de Ikea En tu mente en tu mente ya carreas Y un día tu cabeza cabarrea de su diarrea Y entonces perrea, perrea en la pista Un perro feliz no presta atención a su correa Y Telecinco aplaude Y 4 es un fraude Manipulación son sumar cum laude Un claro ejemplo de TDT Hay más canales, no más contenidos Es la misma mierda, jódete Para tenerte entretenido siempre hay fondos Si no, pregúntale a Silvio si le sirvió El rollo porno del asma machicho No es nada nuevo, es pan y circo Seguimos sometidos a sus sensas sin sentido El espectro radioeléctrico va de banalidades Dos grandes magnates, 120 canales Tales son las cualidades de prisa y media pro La misma sonrisa y de verdad ni media pro Con buen aspecto informan mientras cenas Te sientes un insecto ante la miseria ajena Así que venga, sigue tragando mierda Y la noticia es la injusticia En Corea, Cuba o Venezuela Pensa capitalista Ante la alternativa cierran filas Inter Economía tiene a sueldo Pablo Iglesias, entran en tu mente Entran en tu inconsciente Cuando tú duermes la siesta Sus sensas sin ser está en tu agenda Su meta poner nuestros valores a la venta Y no acaba la tormenta La herida va por dentro Y que aquí el que más acierta Es el que presenta el tiempo Para engañar con artimañas tienen don La moral está a la altura de Scott Templeton Nos lo merecemos, pienso Su sensacionalismo sin sentido Ha dejado al pueblo indefenso En este océano inmenso Reina la inmediatez Expectantes con memoria de pez Consumimos solo efímero Otro planteamiento Promete ser fallido Así que date por vencido ¿Por qué? Sin sinceridad Su sonrisa cínica se suele pagar Se vende y se compra Los aves de sobra Son ya los abran El sasins en propaganda De la sura subversión Somos subversivos por odiar La sumisión a su visión Si su misión es someternos Que sepas quién manda Si su prensa es propaganda Desde el corazón del capital El eje del mal La hegemonía ejerce Esos muertos solo son importantes Y son en países con buen PIB Envían sus sicarios Corrompe y ve Y a ti, a ti y a mí nos quieren ver Siempre solo muy solidarios El día del amaratón ¿Por qué? Para que quieras salvarte De la masacre Te vaden con el poder de Hacerte obedecer Y jódete La juventud del Starbucks Transpira un cambio Aspira un plasma de Samsung Es de tontos quejarse de un sistema Y comprarle su diario Siempre tan en fútbol Justo después del teletip Ah, ah, ah Chus, Jesús, Mercy A merced de mercenarios Me coge esta alergia Ah, ah, ah Juzgar por sus salarios Creo que sí Va a ser que sí Su discurso cala Es de cajón De leer la vanguardia Cada mañana De intoxicar mentes en masa Esto es lo que pasa En su despacho Se despacha Si en su contra se publica ¿Cómo vas a opinar otra cosa? Sí, ellos son quienes controlan la opinión pública Borregas La persona que repite lo que la masa repita Y ahora todas dicen que somos todas borregas ¿Lo ves? Así que ya sabes Y sales con frases que ya todos saben Será por sus intereses ¿No crees? Sin sinceridad Su sonrisa cílica se suele pagar Se vende y se compra Los aves de sobra Soñados a bra Densas Insens Propaganda De la suba subversión Somos subversivos Por odiar la sumisión A su visión Si su misión es someternos Que sepas quién banda Si su prensa es propaganda Sin sinceridad Su sonrisa cílica se suele pagar Se vende y se compra Los aves de sobra Soñados a bra Densas Insens Propaganda De la suba subversión Somos subversivos Por odiar la sumisión A su visión Si su visión es someternos Que sepas quién banda Si su prensa es propaganda Otra vez yo y mi copa Conoces la sensación De ser la última mota De polvo en una mopa Pues así me siento yo Supongo que me toca Si me falta su boca Y el olor de su ropa Nacemos en pelotas Para entregarnos al amor Y aunque a veces duele No hacerlo sería peor A veces agota Pero aprender del error Es un acierto siempre Y aunque me falte su olor No soy tan idiota Lamentaré en su medida Justa mi derrota Después me iré a volar A otro lugar Me iré a por otra Que quiera soportar A este poeta Y toda su puta Le fa su puta mierda Jefa póngame otra Que quiero celebrar Que vuelvo a estar en el fondo De este cubata de ron Otra vez hecho polvo Me comeré mi marrón Quizá me líe un porro Para aliviar el dolor No pediré socorro No lo merezco tan poco Si rompo todo lo que toco Será que está en mi coco Será que el problema soy yo Será que estoy loco Será que ofrezco poco Y que lo que pido es mucho Será que cuando me dan Un buen consejo Ni siquiera escucho Nunca pacifico Siempre lucho Siempre me equivoco Siempre suelto el moco Siempre el más barroco Pensamiento Todos los trastoco Choco de frente con la realidad Cubierto por escarcha Mi músculo cardíaco Se congela Atraso en marcha Y aunque me sabe a poco Apuro mi copa de champán Estas líneas van por las doce uvas Que me como al año Añorándola Casi arañando la tapa de mi ataúd Pero aún así Saben brindo su salud Estas líneas van por las doce uvas que me como al año Añorándola Estas líneas van por ese amor sentirde que sentía Estas líneas van por ese amor sentirla que yo sentía Estas líneas van por ese amor sentirla que yo sentía Estas líneas van por ese amor sentirla que yo sentía Que a uno la suerte no les propicia Y la picia Hay otro que se beneficia Pisarse unos a otros les desquicia Quieren vivir entre maravillas como Alicia Cuanta malicia hay en tu codicia Como puedes derrochar si hay pueblos en la inmundicia ¿Dónde está justicia? Si hay gente pasando hambre y gente que desperdicia Yo sé que no sentirte mal vicia Sé que alguno enloqueció por avaricia Quiero ver el sol de otro día que se inicia Otros quieren la vida de Felipe y de Leticia Pero en fin no es noticia La gente es tucia Pueden matarse unos a otros por minucias Para sobrevivir hay que tirar de astucia Tender la trampa Tramar argucia Y esta es la mía Mi rap, mi denuncia Mi mente fuertemente a esa vaina renuncia Vivo atrapado en un sistema esclavista Pero me voy de viaje hasta la vista Porque el rap es mi conquista Pa' la resistance como activista Pa' que resista cuando el fascista en vista Porque en vista de como pintas y te despistas Te desahucian y te llaman terrorista Cansado del debate entre anarquistas y comunistas Pobre izquierda mía sí está Sin estudios, ni trabajo, ni servicio sanitario Pero con sendas deudas al camello y al banco Es enfermizo no poder pagar Ni el hospital La situación te crispa Crisis total La alta esfera te pispa Pa' snifar cristal Y si rechistas aún puedes pillar Porque te echan encima el del bozal y la pipa Sale en su defensa por un puto sueldo flipa A servicio de su majestad Rapado al 007 con licencia Para matar y el pueblo grita Al recibir golpes de porra Pero calles más arriba Fijas de compra, nada cambiará Mientras haya quien venda su alma Por un coche y una tele de plasma Hablo del típico pijo al que le daban la paga Y ama trabajar a cualquier puta mierda que haga Y al despacho de papá Tres horitas diarias de nada Y sacar más pasta que yo en toda la jornada Machas de la nueva hornada En Sarria no saben de qué hablo En Pedrales creen que es culpa mía no ser millonario No saben que es un vecindario proletario No saben de horarios Solo entienden de honorarios No saben que es sufrir por un salario Igual que yo no sé lo que es tener secretaria Porque no tengo secretos que ocultar de contabilidades raras Y si tengo que decir algo lo digo a la cara No me escribe el discurso el gabinete de campaña Por más años que pasen sigue habiendo dos España Así ya van ochenta de conflictos en mi bando De asambleas y peleas sobre quién quedará al mando Cuando caiga el sistema opresor y me hace gracia Creen que caerá como por arte de magia Y no se puede parar la hemorragia Gobiernan con terror y lo llaman democracia Más sangre roja va en esa ambulancia Porque no está preparada la milicia Mientras opulencia es vitalicia Voy a dejarte en evidencia al diario de Patricia Se criaron sin caricias, peripecias y pericias Mientras él lo puso otra misa oficia Yo quiero ver el sol de otro día que se inicia Otros quieren el control de la cadena alimenticia Pero en fin no hay primicia, la gente es sucia Pueden matarse unos a otros por minucias Podéis mataros a estudiar miles de fechas Mientras hay fuera quien gobierna es la derecha Y esta es mi lucha, mi rap, mi denuncia Mi mente fuertemente a esa vaina renuncia Vivo atrapado en un sistema esclavista Oyendo sin descanso esta cadena que me asfixia Empiezo a ser consciente de mi dolor No sé si a ti te duele lo mismo Cuando un fascista vivo exhibe símbolos Y tú y yo poniéndonos peros Intuyó que a ese cordero le dieron veneno Y bebió y no hay antídoto El sádico lático del capitalismo Marcó el ritmo, en un cínico lo convirtió Y gritó y gritó Y todo lo que tenía a mano lo rompió Todo fue manchado con odio La gente está sucia Y al final se matan por minucias Yo soy rapero y estoy orgulloso de serlo Porque a base de versos mantengo a raya mis miedos No sé si podré vencerlos pero estoy en el intento Y si voy con lágrimas estoy contento Estoy coilento, es mi paso Porque sigo siendo un niño acomplejado Con mucho miedo al fracaso A veces me paso de listo y soy un payaso ¿Acaso no me has visto con un pisto y con un vaso? Discutiendo a ver quién tiene razón Yo soy el cabrón Que se escribe letras como el mamón Ahora estoy entendiéndolo el mamón Soy yo, os pido perdón Aún no llevo bien tanta atención En relación a mi ejercicio Yo que escuchaba hip hop como un puto vicio Y hoy escribirlo es mi oficio Mi afición me da beneficio No me va a hacer rico pero el aprecio no tiene precio, chico Sin embargo a veces pillo el micro Y siento pánico de no caer simpático No sé si me explico que no quiero tener que cerrar mi pico Ni someter mi gusto acústico a mi público A veces me asusto, sufro un bloqueo estúpido No me acostumbro al desnudo impúdico del músico A veces me he sentido un demagogo sobre un púlpito Contigo a veces me he sentido el último Y a veces también me he sentido el único Me he puesto eufórico y echo el ridículo Tengo momentos de despota histérico No puedo caerle bien a todo el mundo Pero si puedo evitar ser un cretino Y deciros que retiro lo dicho A partir de ahora inicio mi camino En el hip hop es un nuevo principio Así que ahorrate la sentencia que yo me limpio El culo con muchísima paciencia Recuerdo la vehemencia en los ojos de aquel chaval Que me gritaba la cara que yo le había decepcionado Por no haber cantado La canción que me pedía gritos Me hizo sentir como una mierda en un palo Es curioso, muchas más veces me han dicho Y nunca me ha calado tantos extraños Pude sentir que yo le estaba haciendo daño Y que él me lo estaba haciendo a mí Tanto frenesí, no lo entendí Hay gente que se aprende mis letras mejor que yo Y luego les ofende que no recuerde ni el primer verso Disperso en un universo musical Disparo en una tarima Un tema que olvidaré en la próxima rima Y es tóxica La necesidad de visitar mi ánima Animar a mi animal, mimar mi mal Liberar tensión Transpirar la ira Vaya con pasarme y caminar a mis compis de lágrimas Por cada página una trágica táctica Que arrasa en teoría y fracasa en la práctica Aprendimos la mecánica Y con Nicone con retórica Rapa asambleario, bronca crónica De mi garganta fónica Al subconsciente colectivo Es adictivo, creo que por eso escribo El rap es un terapéutico amigo Trasteando en mi altillo En busca de la rima del millón Y yo, sin levantarme del sillón Y sin ponerle estribillo Le saco brillo a otra canción con la que os acribillo Podré decir con orgullo que el poema lo escribí yo Si antes no me quedo sin voz Con arreglos de Azilemon Resucitemos a podesmo para un temón Y festejemos Soy rapero, estoy orgulloso de serlo Y espero que tú no esperes de esto Ni nada más, ni nada menos Ver tu viola ensangulada Bro, 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 bro Los cars, mi mano Keep it safe inside Sáname, me, me No puedes ver la herida Y me que te duele Sáname si puedes Liquid, smooth, professional Eloquent, exquisite It is the music you know Modern jazz music That has raised an entire generation And provides the comfort And the sustenance When all the world seems to be going wrong Bro, 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 bro Bro, 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 bro Gracias.